Juega para Marayan Fernández, el taco para Camacho, el rebote que lo viene a tomar el propio Camacho, atención, controló con el pecho, ahí está Barbieri, gol, 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 de defensa y justicia, apareció Mariano Barbieri de cabeza, el centro fue de Camacho, señores en 12 minutos de juego del segundo tiempo, gana el halcón, defensa y justicia, derrota independiente para 1-0, golazo de Barbieri porque la pateó con la cabeza prácticamente, llega bien defensa, sobre el puesto de Zarate, con un poco de fortuna la lleva pero después Camacho la domina, la pone en la cabeza de Barbieri, que bien afirmado en el piso,